Bueno, el presidente Gustavo Petro anunció que el gobierno nacional ha expedido todos los decretos bajo la declaratoria de emergencia en el departamento de La Guajira. David, ¿qué decretos se conocen hasta el momento sobre el tema? Johanna, buenas tardes. Pues le cuento que este Consejo de Ministros que se realizó el día de ayer se prolongó hasta altas horas de la noche, en donde el tema principal fueron esos decretos que el gobierno nacional busca expedir para solventar las diferentes problemáticas que cuenta el departamento de La Guajira. Hasta la fecha, solo se conoce uno de los decretos, el presidente y sus ministros trabajan a contrarreloj. En el siguiente informe, los detaches. El presidente Gustavo Petro se reunió con su gabinete en pleno para trabajar en la expedición de todos los decretos que buscan solventar la emergencia declarada por el gobierno nacional en el departamento de La Guajira el pasado 2 de julio. A través de su cuenta de Twitter, el presidente compartió esta fotografía anunciando los decretos. El primer decreto que se hizo público en relación a la emergencia fue el 12 y 50 de 2023, que le entrega facultades al Ministerio de Vivienda, el cual podrá realizar contratación directa de una fiducia mercantil para ejecutar los proyectos de agua y saneamiento básico. Se espera que los decretos estén encaminados a solventar las problemáticas de salud, económicas y de turismo en esta región. El presidente trabaja a contrarreloj para entregar los decretos al Congreso de la República antes del 2 de agosto, fecha límite en el marco de la emergencia. Bueno, pues se espera que a lo largo de la jornada del día de hoy se den a conocer esos decretos para solventar esas problemáticas en el departamento de La Guajira. Estaremos muy atentos para llevarles todos los detalles e información a esta hora en vivo. Desde la Casa de Nariño, David Parra, Cable Noticias. ¡Gracias!